¿Qué es la cooperación internacional para el desarrollo? En concreto, vamos a hablar sobre el empoderamiento económico de las mujeres, logros y desafíos para hombres y mujeres. Yo quería agradecer tanto al Movimiento Manuela Ramos como a Aspen y a CARE Internacional, que junto a Calandria y la Unión Europea han organizado este conversatorio y han invitado a las ponentes, por supuesto a la Embajada de Bélgica y a España también. Y quería introducir la mesa, después voy a presentar a quienes me están acompañando porque es una mesa de lujo, pero quería un poco introducir el tema. Como mesa GEN hemos elaborado el año pasado y se ha presentado este año el balance del cumplimiento de los acuerdos de Beijing, de la declaración de la Plataforma de Acción de Beijing a los 20 años, recuérdense, fue en el 1995. Y en este balance sobre el tema en concreto que nos convoca, reflexionábamos que se han dado avances importantes en el país en los últimos 20 años, se ha incrementado la incorporación de las mujeres al mundo laboral, se ha creado una cuenta satélite que reconoce en las cuentas nacionales el trabajo doméstico no remunerado, se ha visibilizado el costo de la violencia en la productividad de las empresas o se ha creado un programa nacional como CUNAMAS que permite a las mujeres salir al mercado laboral en mejores condiciones. Sin embargo, los desafíos son importantes todavía. La precariedad de las condiciones laborales de las mujeres, las tasas de desempleo y subempleo que son mayores que las de los hombres, una mayor presencia de mujeres en el sector informal, desigual distribución de trabajo doméstico o una importante brecha salarial son todavía retos pendientes, insuficientes servicios de cuidado públicos o programas de emprendimiento que no cuentan con enfoque de género. Por otro lado, las mujeres rurales además tienen un menor acceso al crédito, a la asistencia técnica y a la propiedad de la tierra. Sin embargo, encontramos numerosos ejemplos de mujeres que superan día a día estas barreras con el apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil y que longran este empoderamiento económico del que vamos a conversar hoy. Para ello, MESAGEN apoya al país en el cumplimiento del objetivo estratégico 5 del Plan Nacional de Igualdad de Género, que está referido a los derechos económicos de las mujeres, y sobre todo canalizamos este apoyo a través de organizaciones de la sociedad civil que buscan mejorar las capacidades productivas y fortalecer las actividades económicas de las mujeres, sobre todo en zonas rurales, urbanos marginales o de grupos informales. Consideramos fundamental que el Producto Bruto Interno visibilice el aporte económico del trabajo doméstico, no remunerado, realizado por las mujeres, o que las empresas se involucren más en la prevención de la violencia de género. Sin más, voy a pasar a presentarles a mis acompañantes. Vamos a tener un cambio en el programa por un accidente. Vamos a empezar a conocer los testimonios de mujeres y un hombre, un compañero que nos visita, en el tema de empoderamiento económico. En primer lugar, Lidia Cortés, que es vocera de la campaña de CARE Internacional, la voy a presentar. Nos va a hablar sobre las barreras de la mujer para lograr la autonomía y el emprendimiento. Lidia Cortés es artesana, agricultora y una exitosa empresaria de la región de Puno. Es una testigo directa de las barreras que las mujeres deben afrontar para alcanzar la autonomía económica. Creadora de 40 asociaciones artesanales en la región puneña, logró acceder a espacios feriales en Lima, pese a los numerosos obstáculos interpuestos por la capital, y hoy cuenta ya con 18 años de experiencia organizando estas ferias. Dirige además la Asociación Regional de Artesanos de Puno desde el año 2004, y nunca desde llegada al campo vende sus cosechas de productos agrícolas a través de biocultivos Lidia Cortés, habiendo también exportado granos a mercados de diversos países, gracias a su más reciente empresa, YAC. Lidia, muchas gracias por acompañarnos y escuchamos tu testimonio. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, señores, señoras. Soy Lidia Cortés, soy de la comunidad campesina Villa de Cota, pertenece al departamento de Puno. Bueno, yo voy a contar un poco mi historia, cómo salí de mi comunidad. Yo soy, yo he vivido en el campo desde que nací, yo he convivido con la chacra, con la artesanía, con los ganados. Bueno, me siento orgullosa porque yo soy hija, que mi mamá ha sido madre soltera, pero desde muy temprana edad, a mí y a mi hermana nos ha inculcado en el trabajo, en la chacra y también en la artesanía. Desde los seis años yo aprendí a tejer y mi madre vendía en las plazas dominicales. Bueno, yo llegué a la ciudad de Puno a estudiar mis estudios secundarios. Bueno, terminé mi secundaria y postulé a la universidad y no tuve éxito de ingresar a la universidad. Lo único que me quedaba es regresarme a mi comunidad y tejer y hacer esto, la chacra, ¿no? Bueno, en ese entonces yo tenía un mercado chiquito en Puno que yo tejía, pues, a la semana tres prendas, tres chompas. Y mi mercado crecía, pero no tenía productos para poder vender porque yo solo tres tejía y vendía en la plaza en la ciudad de Puno. Pero las otras señoras que tenían sus puestos me decían, a mí también véndeme, a mí también véndeme. Y yo no podía tejer más prendas porque solo tres tejía a mano. Lo único que pensé yo, en un banco, dije, hay un banco, que es el banco industrial. Había antes, había un préstamo con A y ya no existe en el tiempo de primer gobierno de Alan García. Yo dije, me presto plata y voy a poder tejer, agrupar a las señoras para poder avanzar en tejer. Aquella vez daba en materia prima, pero yo dije que me dieran en efectivo yo para poder comprar la fibra de alpaca en fruta. Entonces ellos me dijeron, esto ya te damos. Me dieron en efectivo, pero jamás yo he pensado que el banco, los funcionarios del banco iban a venir a la comunidad a fiscalizarme porque yo he estado trabajando y un día jueves las señoras llevan a sus casas para tejer. Llegaron el banco y hemos estado todos juntos. Entonces me dijo, Lidia, si nosotros te hemos hecho un préstamo a ti, ¿por qué tú no organizas en otras comunidades como lo has hecho en tu comunidad? Yo dije, yo hablo a Imara, voy a organizarlos. Los he organizado 40 comunidades campesinas, 40. Había financiamiento, había capacitación, había producción, pero no había mercado. El mercado de Puno era muy chiquito, solamente poco podíamos vender, pero la producción ya era bastante. Lo único que yo pensé es todas las organizaciones afiliar a la Federación Departamental de Artesanos de Puno. Cuando yo afilié a todos, porque aquella vez solamente con la Federación podríamos llegar a la capital Lima. Llegamos con 60 organizaciones, 20 que eran mis organizaciones, 40 que eran mis organizaciones y 20 que eran de la Federación. Llegamos a la capital a una feria, acá en la Concha Acústica, la feria de Acumum. No hemos vendido casi mucho. Hemos vendido solamente para pagar el stand, pero todos éramos prestatarias del banco. ¿Y de dónde íbamos a pagar? Esa era la preocupación. La que les he organizado soy yo. ¿Y ahora dónde pagamos? ¿De dónde pagamos si no hemos vendido? Para eso había la feria de los finacordes. Muchos deben recordar acá por Rosa Toro y Javier Prado. Nosotros solicitamos para poder ingresar a esa feria. Entonces, al principio nos dijeron sí, nuestras autoridades de PUNO. Cuando ya entramos nos dijeron que nosotros no éramos artesanos de los cortes, por lo tanto ustedes me tienen que desocupar. entonces todos estábamos asustados. No conocíamos Lima. Había toque de queda. Tiempo de terrorismo. No había negocio. Estábamos pero mal. Si no me desocupan, la coordinadora nos dijo, si no me desocupan, esta noche les voy a echar con agua. Si no, les voy a traer policías para sacarlos. Y esa noche nos echaron con agua, trajeron dos camiones de cinches con boinas rojas para botarnos de la feria. Ahí sí lloramos. Todos lloramos. Entonces hemos dicho, yo dije, de esta feria muertas vamos a salir porque también es del Estado. Nos pertenece. Así es que no vamos a salir. El policía nos pusimos a llorar. El policía dijo, yo también soy humano. ¿Dónde van a ir? ¿Toque de queda? Una de la mañana. Entonces mañana, seis de la mañana, me dijo, no vamos a desocupar seis de la mañana porque nosotros tenemos que entrevistarnos con la primera dama. No pudimos entrevistarnos porque al día siguiente nosotros habíamos hecho un memorial mano escrito. Cuando hemos ido a presentar, la coordinadora estaba antes de nosotros en el palacio. Cuando se abrió la puerta, ya estaba dentro la coordinadora. Y nos dijeron de acá, de tres días, regresa por tus resultados. Nosotros no teníamos nada que hacer acá. Lo único que hemos dado la vuelta, nos hemos, por la avenida y nos pusimos a llorar que éramos cuatro compañeras. Una señorita periodista se nos acerca porque yo conté el problema que habíamos tenido. Dijo, ahorita están en una conferencia de prensa, acá en el Congreso vamos. nos llevaron, nos denunciamos por todos los estropellos que nos habían hecho y los congresistas nos han acompañado. Esa vez estaba Jaime Ardiles Franco de Puno y estaba también el señor Rivera, nos han acompañado al lugar de los hechos. Y esa noche salió en los canales de televisión y nos pusimos como ambulantes para poder vender nuestros productos y esa misma noche las autoridades de Puno nos pusieron camión para mandarnos sin vender nuestros productos. Nosotros no queríamos salir a intervenir el fiscal de la nación entonces nosotros nos quedamos. Parece mentira que nosotros hemos hecho como hemos estado en la prensa la gente hasta por pena nos compró parece porque todo vendemos hasta una prenda vendemos porque nos hemos quedado en la feria con tanta lucha. Eso ha sido nuestra primera entrada acá en Lima. No solamente yo es que éramos muchos artesanos productoras mujeres. Eso ha sido después hemos estado en las ferias de Puno ya cuando ya no había mercado seguíamos produciendo y habíamos pagado al banco yo vine a la capital mis mismas compañeras me dijeron Lidia haz una feria yo no quería ser sola yo quería ser con todas mis compañeras pero al momento nadie aporta nada ese ha sido ya dije yo voy a organizar mi primera feria cuando yo yo presenté al ministerio de turismo para que me den la resolución ministerial cuando yo presenté ellos me dijeron ya cuando yo y vuelto me dijeron no porque tú porque yo por el hecho que era campesina que yo vestía ponera yo no podía organizar una feria solamente los funcionarios los ingenieros podían organizar esa feria yo le dije señor si yo organizo sin la resolución ministerial te atemerás las consecuencias me atemeré a las consecuencias entraré a la cárcel por organizar un evento cultural me levanté me salí organizé porque detrás de mí había muchos artesanos que querían vender sus productos organizé mi feria cuando organizé me pusieron multa pagué la multa pero esos tropiezos son buenos porque yo tomo por parte positiva porque si no hubiera pasado eso jamás hubiera pensado en la agricultura yo dije si el ministerio de turismo me cerró las puertas tengo mis tierras voy a empezar a promocionar los cultivos empezamos con primer encuentro nacional de cultivos andinos cambiamos empecé a trabajar con el ministerio agricultura empecé a promocionar las hierbas medicinales también el yacón la quinoa la variedad de quinoa las papas nativas yo agradezco a los medios de comunicación por haberme apoyado y promocionar estos productos por eso todos los tropiezos que pasan hay que tomarlo por parte positiva si no habría tropiezos entonces no seríamos emprendedores hemos perdido dinero plata pero hemos ganado experiencia y esa es mi mi historia he sido marginada no solamente como mujer no solamente como como una hija soltera he sido marginada también como como una mujer campesina todas las barredas hemos pasado y hoy hacemos cuatro ferias al año es la feria campesina feria de la mujer emprendedora la feria de los deseos y también tenemos la feria de la peruanidad tenemos una empresa biocultivos Lidia Cortés nuestra marca es Jaco estamos exportando a Estados Unidos y yo creo que hemos avanzado con bastante perseverancia con bastante empeño si se puede hacer se han logrado barredas y este es un ejemplo antes había más marginación antes había totalmente discriminación hoy en día es más fácil emprender no es fácil pero tampoco es imposible todas las mujeres pueden emprender no es difícil no necesita dinero para poder emprender solamente bastante confianza en nosotros mismos como busera de care vamos a estar en la campaña yo emprendedora muchísimas gracias muchísimas gracias Lidia creo que nos has emocionado y que bonita manera de empezar también esta mesa este conversatorio con un testimonio de vida como el tuyo gracias de verdad porque es un llamado de atención a todas y a todos sobre todo a los poderes públicos quienes tienen la capacidad de tomar decisiones y de apoyar a mujeres como tú es un ejemplo de coraje de valentía y también de cómo las alianzas por ejemplo con los medios de comunicación y con las mujeres y con las comunidades ayudan a superar los obstáculos que a veces la vida nos va presentando gracias nuevamente y seguimos con los testimonios porque qué mejor manera que hablar de empoderamiento económico y encarnarlo también en personas y en hombres y en mujeres como Miriam Huaringa y César Ayala ellos son una pareja de esposos y empresarios que desde hace cinco años son capacitados por el proyecto generando oportunidades participan en este proyecto que ejecuta Aspen ADKTC CEDAL y que se ha apoyado por la Unión Europea en diversas materias entiendo que trabajan como autoestima liderazgo gestión empresarial salud y seguridad en el trabajo y formalización tienen 15 años de experiencia en el sector confecciones y han formado su empresa confecciones Miriam la cual es expresión de trabajo conjunto de la pareja que valora la importancia de compartir responsabilidades y el tiempo de ella dentro y fuera de la casa por eso Miriam y César nos van a hablar de precisamente la valoración del tiempo el tiempo tan escaso y las responsabilidades compartidas un tema crucial cuando hablamos de empoderamiento económico de las mujeres así que cuando quieran muy buenas noches soy Miriam Guaringa mi esposo César Alguiala Prado muy buenas tardes o noches a estas horas una vez más para decirles lo que somos soy una mujer con una relación de 35 años porque más o menos a los 15 años nos conocimos con don César tengo casada legalmente 30 años dos hijos maravillosos uno de 32 y otro de 16 y un hermoso nieto somos emprendedores empresarios con 15 años ya en este rubro textil especialmente en lo que es algodón pima 100% peruano hacemos prendas para nuestro mercado nacional y a Dios gracias también estamos haciendo prendas de exportación para Estados Unidos ¿cómo era antes yo? bueno no es por ponerme flores pero siempre he sido una mujer bastante organizada dispuesta a trabajar tratando de hacer las cosas para ayer tratando de que me alcance el tiempo para dedicarme a la familia y también al trabajo pero al mismo tiempo me sentía sola invisible pareciera que nadie veía lo que yo hacía porque mi trabajo era fuerte en casa pero al mismo tiempo era fuerte en el rubro de nuestro trabajo con César por eso hoy agradezco que podamos César y yo compartir estas experiencias que nos han ayudado mucho muy buenas noches ya me presento mi esposa César Ayala en realidad antes mi persona en realidad era muy orgulloso era muy una persona que realmente no dejaba que mi esposa trabajara era muy soberio también porque dije no mi esposa es de la casa y que ella tiene que atender a mis hijos y en realidad que tiene que dedicarse solamente a eso porque mi trabajo a lo que yo brindaba que solamente lo hago yo y con lo que yo le daba tenía que mantenerte y porque a ella lo previa salía a trabajar uno por celo por el machismo mismo que existe y en realidad eso es lo que me conllevó a mí a que ella no salga de su casa que nos hizo cambiar esto a nosotros como pareja en realidad yo en mi comunidad he llevado la directiva central de un asentamiento humano vivo en un asentamiento humano del 7 de octubre orgulloso de vivir ya 50 años de ese asentamiento humano que ya es el aniversario y hemos compartido con Miriam en realidad bonito momento nos conocimos desde muy temprana edad y comenzamos a llevar este trabajo junto en realidad como era dirigente de mi comunidad conocí a una amiga que realmente estuvo trabajando en mi zona estuvo llevando a cabo un proyecto de Aspen a Yuli Inostrosa y a Carlita en realidad me hicieron una invitación César me dice este hasta que estaba realizando un proyecto generando oportunidades te invitamos porque yo sé que tú tienes este taller ya no lo tomaba muy así al pecho de decir ya ya sino que todavía tenía dudas bueno siempre celoso pero el día que yo fui a participar primeramente mi persona me sorprendí así como ustedes como 50 60 mujeres y solamente yo era el único hombre porque este proyecto era generando para mujeres emprendedoras y empresarias y no me avilandé porque ya estaba acostumbrado a dirigir en una población de 400 personas de mi comunidad y entré casualmente estaban llevando el curso de patronaje y me senté y empezamos a llevar luego terminó el taller llegué a mi casa conversé con mi esposa de que no solamente era yo el que tenía participado le dije Miriam tenemos que participar porque este trabajo nos compete a los dos y ese trabajo ¿por qué? porque nosotros tenemos un taller y el taller tenemos que nosotros compartir una vez que hemos sido capacitados en realidad en gestión empresarial marketing diseño de moda fue fortaleciendo poco a poco nuestras capacidades en nuestro taller además también nos fortalecimos porque en realidad llevamos el taller de igualdad de género responsabilidad de familia compartida formalización de salud seguridad de trabajo y asesoratividad en realidad ahí me di cuenta cuán importante era mi esposa porque todavía no le tenía el valor de lo que hacía en casa y en su trabajo nosotros nosotros como como hombres tenemos solamente un solo trabajo nos vamos nos sentamos en una oficina y hacemos nuestra labor pero el trabajo de la mujer veía que mi esposa se levantaba temprano preparaba el desayuno para mis hijos para mí para salir a trabajar y ahí es donde empecé a valorar su tiempo que ella nos brindaba a nosotros tanto en el hogar y en el trabajo y ahí fuimos relacionándonos y trabajando juntos y hemos ganado tiempo a esto por eso yo le agradezco bastante al proyecto ejecutado por ASPE ADEC y CEDAL financiado por la Unión Europea que realmente estamos muy agradecidos de habernos capacitados y ahora nos sentimos muy felices de haber aprendido muchas cosas vamos a compartir un pequeño spot listo Jorge terminamos por hoy mañana entregamos toda esta mercadería ¿te das cuenta? que buena licitación hemos obtenido si pues que bueno amor cada vez nos demoramos menos confeccionando así es es que cuando más manos trabajamos avanzamos más rápido además la próxima semana empezamos con otra producción si pues tienes razón mujer y te acuerdas como comenzamos ay claro si tú no querías que ni trabaje acuérdate no Sonia ¿cómo se te ocurre que vas a trabajar? tú tienes que estar en la casa con los niños pero si la plata no alcanza además yo soy buena haciendo confecciones no eso sí que no lo permitiré el hombre trabaja y la mujer a la casa mira Jorge o entiendes que ambos podemos trabajar y hacernos cargo de la casa o no vamos a poder avanzar he dicho que no sí pues lo bueno es que entendiste ¿no? y ahora tenemos nuestra empresa familiar es que tenías razón Sonia si compartimos el trabajo podemos avanzar más rápido y lograr más cosas somos un gran equipo juntos amor dentro y fuera de la casa bueno bueno ya no hablemos más que tenemos que ir a comprar tela ver el almuerzo de mañana y recoger a Francisco de colegio mejor yo voy por el almuerzo tú compras la tela y recoge a Francisco y a ver hace el rico arroz con pollo que le voy a preparar ay Jorge te envasas claro bueno las responsabilidades dentro de la familia deben asumirse en forma compartida tanto varones como mujeres pueden hacerse cargo del hogar y del trabajo si se unen y valoran mutuamente pueden ser muy exitosos mujeres súper de nota historias reales de mujeres empoderadas proyectos generando oportunidades ejecutado por Aspen Sedal y ADKTC con el financiamiento de la Unión Europea entérate más en el Facebook de Mujeres Emprendedoras Juntas Podemos Más así es hermanos y amigos esto es como nuestro testimonio nosotros ahora somos una sociedad los dos trabajamos en nuestro proyecto que es una gran empresa así lo decimos nosotros para poder ir atravesando esas metas que nos hemos puesto a Dios gracias César y yo compartimos nuestros trabajos de casa pero también el trabajo propio de nuestra empresa hemos ido creciendo poco a poco me he ido empoderando con todos los talleres que hemos hecho juntos que hemos aprendido a sobrellevar las cosas aprender ser una sociedad que nos permite hoy juntos estar adelante así mismo me siento también el día de hoy una mujer segura capaz de seguir adelante porque en estos 15 años de labor también hemos tenido tropiezos muy amargos testimonios propios de nuestra vida real como pareja como personas tanto es así que tuve un momento dado de mi vida en los 15 años sentirme como que estaba en un mundo terrorífico porque en una oportunidad a él casi le cuesta la vida estar en este rubro porque el trabajo también tiene tiene sus riesgos y por robarle o por quitarle algo le dispararon y yo me me sentí muy mal y tuve que aprender y ahí en ese momento sacar desde no tenía el valor la fortaleza la seguridad las ganas de seguir adelante y sobre todo el amor que se tiene en el nombre de la familia y con todo eso que ya yo estaba aprendiendo sacar adelante mi familia por eso le digo hoy a las mujeres de hoy nosotras no solamente tenemos deberes y obligaciones también tenemos derechos y sabemos que las mujeres valemos mucho y por dignidad para empezar tenemos que ser valientes en nuestras cosas defender nuestros derechos y juntas solo juntas podremos más hoy tenemos el gusto César y yo de tener dos marcas C&M Confecciones y Luna Pop nosotros tenemos nosotros tenemos 15 modelos que se van a Estados Unidos en algodón Pima 100% todo con las manos trabajo artesanal y es un trabajo bien valorado allá en este lugar lejano y acá en nuestro en nuestro en nuestro en el mercado nacional tenemos moda moda que a veces digo yo en las mejores revistas y en los mejores catálogos están las manos de nosotros C&M y Luna Pop César Ayala y Miriam Huaringa para cuando ustedes quisieran siempre estaremos dispuestos pero sobre todo nosotras las mujeres podemos más bravas muchas gracias también a ambos por por su testimonio y por bueno reflejar lo que muchas veces trabajamos y en nuestras políticas nacionales aparece como el cambio de patrones socioculturales que legitiman y reproducen la desigualdad. Igual que la mujer ingresa en el mercado laboral y trabajamos para ello, es fundamental que el hombre ingrese en el ámbito doméstico y en el trabajo de cuidados. Si no se da esta condición, en realidad no estamos hablando de mucho. Así que gracias una vez más. Y nuestro último testimonio antes de dar paso a Alicia Villanueva, es el testimonio de Verónica Galver, que he tenido la oportunidad de conocer en Puno en un tiempo pasado. Verónica es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional del Altiplano de Puno y especialista en género. Ha intervenido como responsable regional en diversos proyectos ejecutados por el Movimiento Manuela Ramos desde el año 2008, centrados en la promoción del acceso y mejora de los ingresos económicos y las capacidades técnico-productivas de mujeres artesanas de Puno. Con más de 20 años de trabajo comprometido en el proceso de empoderamiento de las mujeres, actualmente es regidora de la Municipalidad Provincial de Puno. Así que bienvenida Verónica y te escuchamos. Bueno, entre todo muy buenas tardes y realmente para mí es un honor estar en este auditorio. En principio este es un proyecto que titulaba el proyecto Acceso y Mejora de Ingresos Económicos de Mujeres Artesanas, Quechua y Aymaras de Puno, que se ha ejecutado más o menos en cuatro años. El proyecto es realmente muy grande, muy rico y creo que me demoraría todo un día en contar las experiencias, por eso es que el día de hoy básicamente vamos a trabajar sobre la importancia de las alianzas en el tema de la comercialización. El objetivo básicamente del proyecto era... Bueno, el objetivo del proyecto básicamente era visibilizar y fortalecer la participación económica de las mujeres rurales en Puno desde un enfoque de género como objetivo global. De manera específica teníamos el promover el acceso y mejoramiento de ingresos de mujeres rurales artesanas, tejedoras, bordadoras, así como la sostenibilidad de sus actividades productivas en el departamento de Puno. El ámbito de intervención de este proyecto ha sido siete provincias y más o menos como en catorce distritos. Para empezar, básicamente, desde el proyecto y desde la experiencia, pensamos que tenemos que hacerlo desde un enfoque territorial. Pero este enfoque territorial además debería de tener como dos grandes componentes, uno que tiene que ver con el tema de la identificación territorial y la circulación territorial. ¿Por qué? En la identificación territorial, entender en identificar primero a la población objetivo. ¿Cuáles son sus demandas y cómo podemos responder a ellas? Sabemos que son mujeres quechua y llamadas, pero como ustedes conocen, Puno es muy diverso. En Puno tenemos zonas que están ubicadas en la zona media, en la zona baja y en la zona alta, cada una de ellas con una particularidad. Cuando se hace la convocatoria desde el proyecto, se hace de manera regional, pero había que entender también de quienes se acercaban cómo estaban ubicadas. De igual manera, al rato de llegar a la zona, identificar también cuáles son las oportunidades de cooperación que podíamos tener, qué actores se encontraban dentro de ese ámbito de intervención con las cuales nosotros podíamos hacer alianzas. Por otro lado, cuál es la situación social y política de la zona. Esto era importante porque eso nos permitió, por ejemplo, identificar en este momento de la convocatoria una zona que hasta el día de hoy es muy conflictiva en el caso de Puno. Está ubicada en la provincia de Chuculto, en la zona de Cepita. Ustedes habrán escuchado mucho este tema de la embarazo. Entonces, cuando nosotros llegamos, estaba en este momento ya en movimiento esto. Si nosotros hubiéramos entrado a esta zona, mucho de nuestro trabajo no se hubiera podido avanzar por el mismo conflicto social, porque esto iba a significar bastante suspensión de actividades. Entonces, por ahí es importante el tema de la identificación de la situación social y política de cada zona. Identificar además el calendario agrofestivo que tiene cada zona. La zona baja es muy diferente a la zona alta en cuanto a su calendario agrofestivo. Hay un tiempo en la zona alta en la cual no se puede trabajar, que es de enero a marzo, porque tienen un traslado hacia sus cabales. Son meses en los cuales no se puede hacer intervención en ningún tipo de actividad, porque uno de los aspectos que como proyecto consideramos era el respeto también al tema de su cultura, de sus conocimientos, de sus propias actividades. Por eso para nosotros era de vital importancia conocer el calendario agrofestivo, que es diferente de la zona media, de la zona baja, donde con énfasis, si ustedes conocen, hay el tema de los carnavales, hay fiestas importantes en las cuales es necesario también parar, tiempo de su siembra, de sus cosechas. Entonces, para esto, para nosotros era muy importante. El tema de la articulación territorial, entender que también, que cada distrito es parte de un proyecto importante. Acá, conocer un poco el plan de desarrollo concertado, cuál es la visión que tienen como distrito. Si esa visión que tienen como distrito coincide con los objetivos que tiene el proyecto. No es igual, por ejemplo, trabajar en Juli que trabajar en Ingullo. Juli es una zona de estilo turístico donde se pone mucho el tema de artesanía con el cual nosotros trabajamos. Y pongo acá el caso de Ingullo, es una zona interamente comercial. Un proyecto de artesanía no podría tener resultados en esta zona. Entonces, era importante para nosotros tener estos elementos. Luego, el tema de la coordinación, la cooperación, la integración con las instituciones públicas y privadas, las locales, las regionales, nacionales e internacionales. Desde el proyecto y desde Imanuela Ramos, consideramos que tenemos que tener esta visión de un trabajo de articulación y concertación. Las ONGs somos parte de la sociedad civil, pero también sabemos que estamos en determinados momentos de acuerdo al financiamiento y a un tiempo de ejecución. Y teníamos que trasladar esta parte de nuestra experiencia, dejar a los actores que están allá, sean locales como son los municipios o otras entidades o otras organizaciones. Eso era importante. ¿Por qué es importante las adianzas? Como decía, porque nos permiten asegurar los objetivos que teníamos. En este caso, para nosotros era concreto saber que teníamos que generar ingresos económicos a las mujeres. Lograr involucrar a las mujeres, porque esto permite también que estas personas que están, estas instituciones, entidades que están en la zona, van a poder comprometerse para empujar a que puedan ingresar a estas organizaciones de mujeres, sus ingresos. Permite también tener oportunidades, generar oportunidades para otros beneficiarios y beneficiarias de manera indirecta. Finalmente, esto contribuye también a mejorar la calidad de vida de las personas, y en especial de las mujeres artesanas que he hecho ya y maras. Esta es una forma de trabajo que es impulsada desde la sociedad civil y concretamente desde las ONGs, en este caso desde Manuel Arrama. Es un aporte también a la construcción de formas de intervención para un desarrollo integral de las zonas de sus habitantes, en este caso las mujeres. En este caso, las mujeres. Consideramos que esta forma de trabajar debería de seguir promoviéndose. Finalmente, ya en la experiencia concreta, en la parte de comercialización, se han generado tiendas comerciales en las cuales han tenido un papel muy importante las municipalidades musicales. En este caso, estamos mostrando, por ejemplo, tiendas que se han generado en el distrito de Laraqueri, en el distrito de Juli, y en el distrito de Santa Rosa de Mazocruz. Acá han tenido en este tema de la alianza un papel preponderante a las municipalidades porque han contribuido desde la voluntad política, en algunos casos, con un aporte de un local con algo de equipamiento, pero de la mano con Manuel Arrama. Pero también entender que acá hubo un aporte muy importante de las mujeres, que cuando llegan al proyecto, llegaron solas, las ubicamos ahí. Cada uno en ese espacio y la convocatoria permitió que pudieran ingresar de manera organizada. En el proceso, estas organizaciones de mujeres se formalizan con registros públicos, con asistencia y apoyo del proyecto. Pero además, para poder concretar esto, pedimos que entre ellas también haya la alianza. No es que en un distrito cada organización tenga su tienda, sino que se organizan en redes, que entre ellas se genere esa alianza. Entonces, se generan redes digitales que negocian con sus autoridades y se generan estas tiendas que son un espacio de comercialización que permiten generar ingresos. Por otro lado, tenemos los productos con calidad de exportación. En el caso del proyecto, nosotros tenemos como tres mercados grandes y diferentes caminos de ingresos. El mercado local, regional, nacional y el mercado de exportación. Para el caso del mercado de exportación, juega un papel sumamente importante la Casa de la Mujer Artesana del Movimiento Manuela Damos. Un papel importante. ¿Por qué? Porque este ha sido y es hasta el día de hoy una instancia de articulación de mediadora entre la demanda y entre el cliente. En este caso, entre las artesanas y los clientes de exportación. Aún todavía las organizaciones de artesanas de las zonas rurales les falta tener también ese capital grande que exige una exportación. Son mujeres quechas y llamadas. La Casa de la Mujer Artesana no es ninguna instancia de acumulación. Lo que intenta es ser un espacio que permita que las mejores oportunidades de ingreso sean para las artesanas. La calidad que exige la Casa de la Mujer Artesana facilita y permite que los clientes estén enteramente satisfechos. Pero además permite también que las organizaciones artesanales se exijan al máximo con el tema de su calidad de producción para exportación. Las ferias internacionales también han exigido otro nivel de articulación. En este caso, también avanzamos con el IEDE, que es el Instituto de Diseño de Moda de Europa. Uno de los mejores institutos y el más caro. Se logró esta articulación gracias al trabajo porque teníamos como contraparte también a Economistas Sin Frontera. Una entidad a la cual les presentamos nuestro trabajo y en particular ellas atendieron a la zona alta de Fumo, que estamos hablando de Santa Rosa de Mazocruz, a 4.200 metros sobre el nivel de mar. Zona donde enteramente es la alpaca, es la crianza de la alpaca. Pero en esta zona, la fibra de la alpaca, como fibra, una libra costaba más o menos entre 6 y 7 soles. Y se la entregaban así. La crianza de una alpaca, más o menos de 2 años, nos arroja entre 4 y 5 libras. Y de esa cantidad, son como 600, 700 gramos la fibra que hablamos de Royal o la Belle. 700 gramos. Pero en todo ese conjunto, se vende más o menos entre 6 y 7 soles la libra. De 2 años de crianza a la tener. No justificaba, no compensaba el tiempo que dedicaban las mujeres y los varones. Se hace esta colección con el IED, el IED llega con un equipo de diseñadoras, se hace una primera experiencia y se hace una exportación de manera directa. Esto ha resultado, pero hoy día estamos avanzando un poquito más y les explicaré. También en el trabajo del proyecto ha sido muy importante tener un eje temático, fundamental que es el tema de los derechos económicos. Porque desde nuestra concepción, si bien es cierto es que nosotros necesitábamos generar ingresos para mejorar la calidad de vida de la familia, no solamente era el tema de recursos. El tema también tenía que ver con el tema de derechos. ¿Para qué queremos una mujer que gane dinero si no conoce sus derechos, si no puede valer esos derechos, hacer ejercicios de esos derechos? Entonces, fundamentalmente el proyecto ha tenido una visión integral. Trabajar desde el tema de la autoestima, el tema de gestión empresarial, el tema de las campañas de derechos económicos, el tema de elaborar documentos que permitan sensibilizar a las autoridades de la localidad. Se logró tener campañas que en muchas ocasiones ha permitido, porque son tres que se hicieron, involucrar a más de mil personas en la capital de provincia, entre autoridades, artesanas, líderes. Producto del trabajo, casi ya tercer año, se logró, entre todas las artesanas, y este solamente de las registradas, casi medio millón. Sin embargo, al concluir el proyecto, todavía dejamos a las organizaciones con un pedido que era ya de 80 mil dólares para el mercado de exportación. En general, con la intervención del proyecto, lo que hemos logrado también es la generación de políticas públicas. Muchos alcaldes, hasta antes de la intervención del proyecto que estamos hablando, en el año 2007, ninguna municipalidad provincial, distrital, en el caso de Puno, tenía como prioridad atender el tema de la artesanía. No estaba dentro de su agenda, a no ser de manera puntual. Con el trabajo que se ha hecho en el proyecto, porque además hicimos un trabajo comunicacional con spots ciudadanos, como hizo la compañera en la experiencia anterior, logramos que muchas municipalidades el día de hoy tengan como actividad principal la artesanía. ¿Por qué es importante? Porque en el caso de la región Puno, más o menos se habla de 10 mil artesanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!